Buenas noches, amantes de Latinoamérica. Hoy vamos a aprender un poco más acerca de los delicados secretos del amor. Este programa es para vos. Para vos que estás harto de la rutina de la vida de adulto. Para vos, que ya te olvidaste lo que es jugar y divertirte, te lo dedicamos. Para que vuelvas a serlo como un niño. Hoy vamos a presentar las poses amatarias. Pero antes, vamos a conocer a Ricky y Jasmine. Una pareja que no le tiene miedo a nada a la hora de mezclar los negocios con el placer. Hola Ricky, hola Jasmine. Bienvenidos. Gracias, Sonia. Bueno, a ver, ¿qué nos trajeron hoy para mostrarnos? Bueno, como vos ya sabés, nosotros le ponemos mucha pasión a todos los aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, los juegos. Nos encantan los juegos, nos da mucho placer el metegol, la escondida, el tutecabrero. Claro, como encontramos placer jugando, por ejemplo, al truco, a la canasta, al culo sucio. Va, si está limpio, a lo mejor uno puede gozar un poquito más, ¿no? Mirá, para que veas te trajimos un ejemplo con un juego de ajedrez. Si querés, te lo pasamos a explicar ya mismo. Ay, sí, por favor. Bueno, empezamos. ¿Estás lista, amor? Sí, estoy lista. Bueno, mirá mi caballito. Ay, qué lindo caballo. Este caballito que tengo acá, Hermes, yo te voy a comer la reinita, ¿sabes qué tenés? Ay, cómeme la reinita. Mirá cómo te va a hacer, cómo te va a comer. Tomá. Ay, pero yo ahora te voy a comer tu peón. Cómeme el peoncito. Sí, mirá cómo lo tengo, lo tengo bien negro. Tomá, querés que te lo comá. Bien negrita. Ay, cómelo, cómelo. Ay, mamá. Ay, mamá. Oh, my God. Mirá el alfil que tengo acá. Ay, no, el alfil no, por favor. Te voy a penetrar con el alfil. Ay, el alfil. Ay, el alfil. ¿Lo sentís? Ay, el alfil. Ay, el alfil. Bueno, ahora sí, vamos a lo que ustedes quieren ver, el sector de pozos amatorias. Hércules y Afrodita, por favor. Nuestra primera posición es, el amor es un orzai. Hércules y Afrodita se dejan llevar por la pasión del fútbol y la combinan con sus artes amatorias. ¡Ponete! Ellos dos se enfrentan en el campo amatorio y deciden marcarse en un juego limpio. Su destino final será vencer al contrincante y meter uno y más goles en el arco ardiente de su rival. Ellos hacen jueguito amoroso y se tocan en los cornes con los botines de punta para desplegar toda la pasión que solo un número diez del amor puede brindar dentro del campo de juego. El balón toca sus cuerpos y ellos lo manejan como un crack que sabe que nadie puede detenerlo cuando esquiva a la defensa y llega solo al área. No hay posición adelantada y todo vale a la hora de marcar un tiro libre directo al corazón. Transpira en la camiseta. En sus noventas minutos se entregan. Y él... ¡Ay! Bueno, llegó la enfermera y se lleva a Hércules al control antidoping. Ahora pasamos a la segunda pose amatoria. La góndola averiada. La mar estaba serena, serena estaba la mar. Aquiles espera ansioso a una dulce sirena. Afrodita, que lo llevará a los altos placeres de alta mar. Se pegó con el remo. ¿Qué pasa, Floita? Se fue sin querer, pero no. Bueno, llegará tu reemplazante, Aquiles. ¡Pandora! Las aguas bajan turbias. La pasión de Aquiles debe controlar la fuerza que tiene. ¡Ah! 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 El deserto pandora su rea sobre las aguas acuáticas y te domina. Porque ella sabe que a un marrado solo puede apaciguarlo la fuerza de una diosa de los mares. ¡Ah! ¡Ah! Él termina vencido como quedaría el Delfín Flipper si lo atropellara el Titanic a toda velocidad. Aquiles aprende una importante lección y solo le pide a Dios. Que en este momento no le sea indiferente Porque la tabla de surf es un monstruo grande y pisa fuerte De pronto, Pandora se va Pará ¡Vamos al llave! Entra gente del estudio Para poder disfrutar el placer De este amor marino Bueno, esto fue todo por hoy Gracias a ustedes por acompañarnos En esta noche Y nos vemos en otra entrega De Los Secretos del Amor